Mi madre me decía, ¿por qué no te habré abortado en vez de tenerte? Me decía, en varias oportunidades cuando se enojaba, me decía, me lo repetía muchas veces. Y era un dolor, una tristeza muy, muy fuerte. Y para hacer su dolor aún mayor, Liliana presenciaba frecuentemente escenas dentro de su hogar, para los cuales, Liliana no estaba preparada. Cuando mi padre se alcoholizaba y le pegaba a mi madre, nosotros queríamos defender esa situación. Agarrábamos a mi madre para que no le siguiera pegando y él nos pegaba también a nosotros. No podíamos hacer absolutamente nada. Y con el dolor del rechazo causado por su madre y el trauma de la violencia doméstica, Liliana se hizo adolescente, buscando que algo guiñara su soledad. Solamente quería huir de mi casa. Yo ya no soportaba la situación de ver estas peleas continuamente en mi familia, ¿no? En mis padres. Y a los 16 años, bueno, conocí un nombre. Era un chico bueno que me quería. Y aunque esto no agradó a sus padres, ellos tomaron una drástica decisión que parecía cambiaría su suerte. Me obligaron a casarme con este chico. Yo a los 17 años me casé. Pero, bueno, al transcurrir el tiempo, yo me di cuenta que no lo amaba, no lo quería, era muy joven. Y fue una experiencia más horrible. Yo decía, esto es el casamiento, esto es casarse. Quería huir nuevamente. Y así fue. Liliana huyó de aquella relación frustrada. Pensando que quizás un nuevo amor le traería felicidad. Encontré justo a alguien que me escuchó, alguien que yo le contaba lo que me estaba pasando. Y empezó a seducirme de tal manera que, bueno, fue muy rápido de volver a tener una nueva pareja. Creí también, bueno, que iba a tener un amor especial hacia mí. Que me iba a considerar como una esposa. Pero al poco tiempo, su nuevo amor empezaría a mostrar su verdadera identidad. Yo descubro de que él se drogaba. Pero después eso cada vez lo fue llevando a más cosas. En esos momentos de que él no venía en las noches, él es donde se juntaba con toda esa gente, ¿no? Donde hacían su propio negocio. Pero esta situación comenzaría a poner la vida de Liliana en serios peligros. Una vez lo corrí a la policía y íbamos en un auto y, bueno... La policía le tiraba tiros, era en medio de una balacera, ¿no? Él cae detenido, cae preso. Entonces... La relación se vuelve insoportable. Además de insoportable, fue insostenible. Y terminó, al igual que la primera relación, solo que esta vez quedaron hijos de por medio. Yo perdí la esperanza del amor, no creía en el amor, no creía en nada. No tenía esperanza, no, no. Nunca pensé que podía haber alguien que me dé el amor y todo lo que yo necesitaba. Sin embargo, y a pesar de lo que ella pensaba, el amor tocó de nuevo su puerta. Y como de costumbre, decidió abrirle las puertas de su corazón. Esta relación fue diferente. Fue diferente porque, primeramente, aceptó a mis hijos. Me dio dignidad. Me dio una casa. Me dio el amor que necesitaba. Me acobijó. Me supo dar eso que yo buscaba en tantos años. Bueno, que había encontrado el amor, que había encontrado el hombre justo. Pero, ¿en verdad había encontrado al hombre justo? ¿O serían miras ilusiones? Empezó el conflicto de no decirnos las cosas. En un momento me empecé a sentir sola. Y pasan esos pensamientos porque, bueno, empezás a tener otra vez discusiones en esta relación, que era la tercera relación, y que las cosas no se daban como uno quería, a pesar de que podía sentir el amor, pero las complicaciones estaban. Y derramando lágrimas amargas porque todo parecía haber sido un fracaso, comenzó a evaluar su vida, buscando respuestas a su infelicidad. Había un vacío dentro de mi corazón que no lo podía llenar. No sé a quién podía recurrir. ¿Qué era lo que me necesitaba? ¿Qué era si era falta de perdón? ¿Qué era si estaba enojada? ¿Qué era si había rencor? ¿Qué era lo que había dentro mío, no? Que no me dejaba realmente soltarme y poder tener una felicidad completa, no? Y en medio de una severa crisis emocional, una persona apareció en su vida. Una amiga que le dijo. Me dijo, yo tengo algo bueno para vos, para decirte. Tengo alguien que te va a dar una salvación, alguien que te va a dar el amor que vos necesitás, que esa persona te va, ese vacío que vos tenés en tu corazón lo va a llenar. Todo lo que arrastrás de tu vida, desde tu niñez, todo lo que vos venís trayendo, acumulando, Él es el único que te va a sacar de tus iniquidades, de tus cosas. Pero en ese momento, en desesperación, en tristeza, dije, bueno, si realmente existí, si me están diciendo que existí, ¿hacé algo? Quiero sentir eso, lo que sienten. Entonces, una sensación de quietud comenzó a inundar su abatido ser. Era Dios que se hacía presente en su vida, y quebrada totalmente. Dije, bueno, Señor, si existís realmente, te doy toda mi vida. Acá estoy, plenamente. Plenamente. Te doy mi vida, mi corazón, todo lo que me puedan decir. Hoy estoy acá rendida, para que Tú hagas lo que quieras. Y después de aquella sencilla oración, Liliana comenzó a experimentar lo que por años había buscado, la paz y el amor. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, Dios se lo había concedido. Y el Señor pudo restaurar mi corazón, pude perdonar a mi madre, pude cambiar mi forma de ser, mi carácter, pude entender de que Dios existe, de que Él puede dar ese amor y llenar ese vacío que a veces uno necesita, ¿no? Pudo entender también que las heridas y el resentimiento guardado desde su niñez podían ser sanados. Sí que a veces hay muchas personas que están pasando por lo mismo y dicen, como yo en algún momento no creía, no tenía esperanza, que Dios salva, que Dios te da el amor y Él llena todo el vacío, Él te da todo el amor que nunca tuviste por nadie, Él es el único que te lo va a dar. Y en una boda de ensueños, Leo y Liliana se casaron, tuvieron más hijos y ahora siendo abuela nos dice, Si Cristo no hubiese venido a mi vida, yo creo que estaría sola nuevamente. Él es el que me tiene viva, Él es el que cada día me da aliento de vida, Él es todo. La historia de Liliana Gutiérrez es la historia de miles y miles de jovencitas que crecen en hogares donde no reciben amor, afecto, cariño, todo lo contrario, maltrato, abusos, rechazo. Ellas no ven el momento de poder salir del hogar y buscar fuera ese amor, ese amor que necesitan. Y es que el ser humano, apreciado amigo, apreciada amiga, no puede vivir sin amor. Así como el ser humano no puede vivir y funcionar sin alimento, si deja de consumir alimento, comida, comienza a morir biológicamente. De igual forma, cuando el ser humano no recibe amor emocional y afectivamente, comienza a morir. Ah, Liliana llegó a ese punto de desesperación. Sin embargo, pudo descubrir en su hora y en su momento más oscuro el amor de Dios. Su corazón recibió el amor de Dios y transformó la vida de esta mujer. Hoy es una persona completamente nueva, restaurada, con un propósito para vivir. No solo ha recibido, ahora ella puede dar amor. Te identificas con la historia de esta mujer, ¿verdad? Porque al igual que ella, creciste también con un profundo vacío de amor. Déjame decirte que Jesucristo lo puede llenar. No solamente lo quiere llenar, sino que Él lo puede llenar. Él es el amor personificado y se ha acercado a ti porque conoce tu situación. Él sabe que tú estás buscando una nueva vida, un nuevo comienzo. Estás buscando ese amor. ¿Orarías conmigo en este momento como señal de que tú deseas entregarle tu vida a Cristo? Entonces, cierra tus ojos y ora conmigo. Dile así, Señor Jesucristo, gracias por haberte acercado a mí en este momento. Señor, yo te necesito. Tengo en mi interior un profundo vacío de amor que nada ha podido llenar. Ven a mí y llena mi vida. Perdona todos mis pecados, Señor. Y haz de mí en este momento una persona completamente nueva, cambiada, transformada por tu amor. Amén y amén. Si usted oró, yo le felicito. Ha tomado la decisión más importante de su vida. Cristo escuchó su oración y Él llegó a usted. Él llegó a su corazón. Voy a recomendarle, por favor, que busque una Biblia y lea la palabra de Dios. Es muy importante. Y también que asista a una iglesia, a un lugar donde se predique a Cristo y su palabra. Hay un número de teléfono en la pantalla del televisor. Tome nota de ese número. Vaya al teléfono y llame ahora mismo. Tenemos personas esperando su llamada, personas que desean hablar con usted y responder sus preguntas. No demore más. Llame ahora mismo. En Vida Dura queremos ayudarle. Ya regresamos.